Ella se siente bien Yo me siento en el suelo tranquilito al mirarla Ni yo, levántate, no me siento con cojones, hoy me quedaré en la cama Reburzo, respiro, no sueño contigo, mi alma se amorra el colchón Ay, prima mía, ¿qué quieres, amor? Pues ya somos dos, ya somos dos Ella empezó a correr, yo me quedo vigilando las ventanas de su casa Vamos que va a llover Mejor me quedo y me baño el chaco de agüita clara Que estará tu verón pegado en la pared Mi padera pa' campo a través Vamos a ver qué se hace de día ¿Te vienes o qué? ¿O qué? ¿Qué más te da si trajino? Si tuerzo el camino Si le meto al vino ¿Qué más da si me orino? En ese destino para el que he nacido ¿Qué más da si trajino? Si tuerzo el camino Si le meto al vino ¿Te digo qué más da si me orino? En ese destino para el que he nacido ¿Te vino? Mañana volveré Mañana volveré Eso me lo dicen todos Anda, besame y te marchas Prato de hacerlo bien Pero nos quedamos solo yo y mil unitas de plata Será lo que dice el compadre David Ni siquiera me siento solo sin ti En fin, atrás llegar Sin más ni más Sin más ni más ¿Qué más te da si trajino? Si tuerzo el camino Si le meto al vino Te digo ¿Qué más da si me orino? En ese destino para el que he nacido Te digo ¿Qué más da si trajino? Si tuerzo el camino Si le meto al vino Te digo ¿Qué más da si me orino? En ese destino para el que he nacido Te digo Te digo ¡Ay! ¿Qué más da si me oino? ¿Qué más da si me oino? Si te dire